El Frente ha planteado desde un principio oír a los ciudadanos, cambiar la forma de organizarnos, la forma de hacer política. Lo hicimos recientemente escuchando ese llamado a no permitir el pase automático del Fiscal General de la República. Ese fue uno de los primeros temas que pudimos abordar, por supuesto con el apoyo de la ciudadanía, escuchándolos. Y ahora esto que lamentablemente está pasando, que es esta situación de emergencia, en donde tenemos claro que el dinero de los partidos es dinero de la gente, es dinero público, es de los mexicanos. Y que estamos obligados a buscar la forma de canalizar todo este recurso para atender lo que hoy es prioritario, que es el darle salida a esto. Alejandra, perdón la interrupción, pero es evidente, así como se ha volcado de manera desbordada la solidaridad social de las organizaciones civiles, en fin, también se ha volcado la ira, la furia, la repulsa de la ciudadanía hacia los políticos como ustedes. Y por alguna razón que tiene que ver con lo extraordinario de esta situación, con esta situación de tragedia, lo cierto es que crece el tamaño de la lupa, del lente con el que se está observando a los que estamos en lo público, particularmente a los partidos. Y nosotros debemos ser sensibles y entender que esto es lo que hoy se está viviendo y que eso exige que actuemos a la altura de las circunstancias. Por eso nos parece que es importante dejar de lado protagonismos, egoísmos y entender que hoy hay ese reclamo generalizado. Yo no podría decir que esto lleva dedicatoria particular a favor, en contra de alguien, por desgracia este es un tema generalizado, pero que tenemos que ser sensibles y leer el mensaje de fondo que nos está enviando la ciudadanía. La gente está cansada de no tener respuesta de las instituciones, se llamen como se llamen, y eso nos obliga a buscar una forma diferente de organizarnos y a ver la manera de sacar adelante este tema tan lamentable de emergencia por el que estamos atravesando en el país. Alejandra, está en la línea telefónica Ricardo Anaya, líder nacional del partido Acción Nacional. Tuvimos que retomar la llamada porque había muy mala calidad en el sonido. Ricardo Anaya está comentando, Alejandra Barrales, me gustaría tu comentario también sobre esto que está afectando a las instituciones políticas, a los partidos políticos, la sociedad está molesta con los partidos políticos por sus excesos, por la corrupción, por todo lo que domina el ámbito de la clase política. Así es, Pepe, te decía hace unos minutos, te agradezco la oportunidad, primero reiterar toda la solidaridad de todo corazón a la gente que ha perdido a sus familiares, a sus seres, queridos, que ha perdido su patrimonio, es una tragedia enorme que se ha vivido en nuestro país, y por eso desde el viernes pasado, Pepe, nosotros hicimos una propuesta muy concreta, que el 100% del dinero de los partidos políticos se destine a la reconstrucción del país, a apoyar a las personas que hoy lo necesitan, a todas y a todos los dominicitados de estos temblores. Lo digo con claridad, Pepe, no es una donación, porque en realidad ese no es dinero nuestro, es dinero de la gente, que se asigna a los partidos políticos, y que hoy me parece hace todo el sentido del mundo que ese dinero al 100% se destine para las tareas de reconstrucción y para apoyar a quienes más lo necesitan. Ahora, hay que subrayar, Pepe, que esto no es suficiente, porque todo el dinero de los partidos es muchísimo menos del 1% del presupuesto nacional. Por eso lo que nosotros hemos planteado es que además de que se destine el 100% del dinero de los partidos, se pueda crear un fondo, un fondo nacional de reconstrucción, de por lo menos 60 mil millones de pesos, con ahorros del propio gobierno. Lo que estamos planteando es que todos nos apretemos el cinturón, que el gobierno pueda reducir 50% sus plazas de mandos altos, 50% sus plazas de honorarios, que se le quite el seguro de gastos médicos mayores a todos los altos funcionarios, es decir, pues que se atiendan en el INSE, en el ISTE, o si quieren ir a un hospital privado, pues que lo paguen con su dinero, pero no con los impuestos de la gente, que se eliminen todos los viáticos, la gasolina, los gastos en celulares, los gastos en publicidad, que no es estrictamente necesaria como protección civil, turismo, salud, etc. Y de esta manera poder crear un fondo con por lo menos 60 mil millones de pesos, eso sí exigimos nosotros que sea con intensa participación de ciudadanos de la sociedad civil, un poco en los términos en los que hace unos días lo planteó Enrique Krause, para asegurarnos, Pepe, de que ese dinero verdaderamente llega a la gente que lo necesita y que no se vaya a quedar por ahí en el camino, en manos de alguien, de algún político, de algún funcionario corrupto. Ese es el planteamiento que hicimos desde el viernes pasado, hoy fuimos a la Cámara de Diputados a formalizarlo, está ya presentada la iniciativa que permitiría que todo esto que estoy planteando se haga realidad. Yo espero que te pueda aprobar de inmediato, Pepe. Está Alejandra Barrales también en la línea, Ricardo, ya lo sabes, está también la doctora María Paro Cazar, muy atenta a todo esto que están argumentando ustedes. Me gustaría preguntarle a Alejandra Barrales, ¿está de acuerdo el PRD, concretamente Alejandra Barrales, y está de acuerdo el Frente, te lo pregunto a ti también, Ricardo, con esta propuesta que hace el PRI para reformar la Constitución y darle cero dinero a los partidos políticos? Bueno, no solamente... Adelante, Alejandra. Pues yo ya estoy hablando, perdón. Por favor. Saludo al presidente de Acción Nacional nuevamente, nos vimos esta mañana y efectivamente nosotros presentamos hoy una iniciativa, porque nosotros más que estar de acuerdo con una propuesta del PRI, estamos de acuerdo con reconocer la situación de emergencia y con lo importante que es que los recursos que son de la gente, que van destinados a los partidos, ante esta situación se destinen 100% a atender esta emergencia, atender a los damnificados. No solamente estamos de acuerdo, sino que fuimos los primeros en decirlo, el viernes lo hicimos público a través de las redes y señalamos nuestra disposición, advertimos o anunciamos que vendría la presentación de una iniciativa, eso ya se materializa el día de hoy, la presentamos, y lo que sigue es la conformación a detalle de este fondo para la reconstrucción, este Fondo Nacional para la Reconstrucción, que lo que debe de tener como característica particular es la contraloría, la vigilancia permanente de ciudadanos de probada trayectoria para que haya garantía de que verdaderamente llegue a manos de quienes necesitan este recurso. Esa es la siguiente parte, eso lo vamos a trabajar la semana entrante y claro que estamos de acuerdo, nosotros lo propusimos, que todos los recursos de los partidos se vayan a atender esta contingencia y que entremos a esta discusión de no contar con financiamiento público al interior de los partidos. Ricardo Anaya, aquí hay una pregunta muy específica, si ya inició el proceso electoral, ¿no es posible modificar la norma aplicable? No, sí es posible, Pepe, siempre y cuando la reforma sea constitucional. Correcto. Porque si la reforma es solamente una ley secundaria, efectivamente hay una disposición en la Constitución que establece que cierto tiempo antes de que empiece formalmente el proceso electoral ya no se pueden cambiar las normas. Por eso la iniciativa que presentamos, Pepe, es de reforma constitucional. Los abogados saben perfectamente que una reforma constitucional, por definición, pues no puede ser inconstitucional, de tal manera que eso no es obstáculo, justamente por eso nuestra iniciativa es de reforma constitucional y por supuesto que sí se puede aplicar de manera inmediata. Si algo no se vale en este momento es caer en la simulación, lo que tenemos que hacer es actuar, demostrar con hechos y ayudar a la gente que lo necesita, Pepe, y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer y por supuesto no esperamos ningún reconocimiento, simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde. Ricardo Anaya, Alejandra Barrares, les pido escuchar también la postura de María Amparo Cazar, colaboradora en este espacio, analista política, que ella también quiere intervenir en esta reflexión. Te están escuchando, María Parra. Ya la leímos muy temprano. Ricardo Alejandra, con mucho saludo, con mucho respeto los saludo a los dos y creo que tiene razón Ricardo Anaya, no es un impedimento el 105 constitucional porque en efecto dice que no se pueden modificar las leyes, no habla de la constitución una vez comenzado el proceso electoral. Eso mismo argumenté yo misma hace tres o cuatro meses con respecto a la segunda vuelta y decir por qué sí se podía modificar aunque ya estuviéramos antes de 90 días del inicio. Pero creo que en esta ocasión, y recuerdo una cosa también para reforzar tu argumento, Ricardo, la gente ya no lo recuerda, pero históricamente la única vez que hubo una reforma electoral en pleno proceso electoral, fue 94, tú eras muy joven, Ricardo, pero ahí hubo dos premisas. Primero, la necesidad de los cambios vista la situación de la violencia en el 94 y dos, muy importante, la unanimidad de todos los partidos en el sentido de los cambios. Creo, sin embargo, Ricardo Alejandra, que si no se dan estas dos condiciones, toda modificación va a ser una ruleta rusa y ahí entro a la argumentación. Yo, como lo saben ustedes dos y he estado en sus foros, felicito la construcción del Frente. Creo que nos brinda una nueva opción política en términos de la posibilidad de tener por primera vez en este país un verdadero gobierno de coalición, así que los felicito y los saludo. Dicho esto, y consciente de que esperamos los ciudadanos medidas inmediatas y medidas que muestren la solidaridad y la empatía de los partidos con la sociedad, creo que no podemos hacer propuestas de cuyas consecuencias nos vamos a arrepentir. Y pongo dos consecuencias sobre la mesa que se derivarían de la propuesta que hace el Frente y que también está siendo el revolucionario institucional. Y van dos. Con la propuesta de ustedes lo que estamos haciendo es que fluya más dinero ilegal a las campañas del que ya sabemos que de por sí fluye en todos los partidos y en todas las campañas. Sí se estaría violando la Constitución en términos de que dice la Constitución que el financiamiento deberá de ser predominantemente público. Y segundo, estamos dando entrada a dos consecuencias de las que supongo ustedes estarán conscientes. Uno, poder y dinero. Aquí vamos a financiar entonces las campañas con el dinero privado y vamos a permitir que los intereses privados sean los que definan las políticas públicas. Y segunda consecuencia de esto es que aquel que tenga, que esté en el poder, en el caso del gobierno federal, el PRI, pero en el caso de los gobiernos estatales, el PAN, el PRD, etc., desvíen más recursos públicos hacia las campañas. No nos podemos engañar, Alejandra, Ricardo, de que las campañas se van a financiar boteando en las calles y con la solidaridad o las economías de los ciudadanos. Así que pensemos bien en qué medidas estamos planteando porque hay otras medidas que podemos discutir, si quieren, medidas de autoridad, desde luego de vigilancia del gasto, y hay mucho de dónde recortar, pero no vayamos a soluciones que se quieren ganar el aplauso fácil de la ciudadanía. Adelante, Ricardo. Adelante, Alejandra. ¿Quién va primero? Como ustedes me digan. Ricardo. Primero las damas. ¿Qué te parece, Ricardo? Muy bien. Como ustedes digan. Muy bien. Pues mira, yo lo que diría es que saludar, por supuesto, la posición de María Amparo. Ella nos ha dado la oportunidad de compartirnos sus posiciones, no solamente en torno a este tema, a varios más. A ella le consta que escuchamos que cuando hay que abrir el espacio para escuchar a la ciudadanía, que eso es lo que debe hacer la diferencia con este frente. Nosotros tenemos que escuchar a la gente, a los académicos, a los intelectuales, a los ciudadanos, simplemente que tienen ganas de compartirnos su opinión. Nos parece muy importante. Y lo que nosotros estamos planteando es que esto es ante esta situación de emergencia, pero que no estamos cerrados a revisar de fondo cuál debe ser el planteamiento que más le convenga a la democracia de nuestro país, al poder reinventarnos como partidos políticos, como clase política, como país. Ese es el objetivo del frente finalmente. Nosotros lo que estamos planteando es la posibilidad de rediseñar el andamiaje político, jurídico de nuestro país, porque este modelo ya no le sirve a nuestro país. ¿Cómo nos explicamos que ante esta tragedia sea la ciudadanía la que rebasa a los gobiernos, a la clase política para organizarse? Y eso nos obliga a reconocer que es urgente cambiar este modelo. No estamos cerrados. La idea es abrir esa discusión. Abramos el espacio para escuchar esta argumentación. Y yo lo que diría, María Amparo, Pepe y al auditorio, el PRD va a actuar dentro del frente con toda responsabilidad. No vamos a ir, no lo hemos hecho antes, a adoptar medidas populistas solo para ganarnos el aplauso. Si alguien ha ido, incluso a veces de un apoyo electoral, adelante con las causas que nos convencen, ha sido el PRD, lo demostramos en muchos temas que tienen que ver con derechos de las minorías, de las mujeres. Aún cuando no es redituable electoralmente, nosotros vamos adelante con estas causas. Este es el caso del frente. Estamos convencidos que hay que reinventarnos y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que eso sea posible. Y efectivamente coincido, no exponiendo por delante el tema que nos garantice el aplauso. Ricardo Anaya. Brevemente diría cinco cosas. La primera, coincido con los riesgos que advierte María Amparo. Por supuesto que existe el riesgo de la intromisión de recursos de procedencia ilícita y muchos otros que ella ha venido planteando. Segundo, no perdamos de vista que el actual modelo no garantiza que eso no ocurra. Es decir, en la elección reciente de gobernador en el Estado de México, pues por supuesto que el PRI utilizó muchísimos recursos que no eran públicos ilícitos. Entonces, el problema de hecho ya lo tenemos. Tercero, en la iniciativa que hoy presentamos, estamos planteando justamente fortalecer el modelo de fiscalización en el país, entre otras, planteando que el titular de la unidad de fiscalización tenga verdadera autonomía técnica y de gestión y que sea electo por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Como hoy está la unidad de fiscalización, no funciona. Cuarto, no perdamos de vista que estamos ante una situación de emergencia absolutamente atípica en la que tenemos que hacer cosas extraordinarias y por eso este planteamiento de que el 100% del dinero de los partidos se vaya a apoyar a la gente que lo necesita. Y finalmente concluiría diciendo el quinto punto, estoy de acuerdo, abramos una discusión, revisemos si esta medida debe ser para siempre o lo que dura esta contingencia. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que hoy estamos obligados a actuar y que es correcto que los partidos políticos renunciemos a los recursos a través de este fondo vigilado por ciudadanos para que el dinero llegue a la gente que más lo necesita. Tenía una inquietud todavía a María Paro Casarte. Te escuchan, María Paro. Dos cosas, Ricardo, Alejandra, está bien escuchar a la ciudadanía, está bien escuchar a la sociedad civil, pero eso es muy amorfosa. La sociedad civil son los 400 pueblos, son las redes clientelares de los partidos, son los panchitos, es Provida, es México Evalúa o es Mexicanos contra la Corrupción. Estoy de acuerdo con ustedes, cambiemos el modelo, hagámoslo bien, hagamos los recortes ante la emergencia que ustedes están planteando. Hay mucho de dónde recortar. El INE con todo y el dinero de los partidos se lleva el punto 35 del presupuesto, 0.35%. Vámonos a la publicidad que fueron gubernamental 9 mil millones. Vámonos al ramo 23 que lo utilizan discrecionalmente todos los partidos. Vámonos a que regresen todas las dependencias públicas, las economías. Vámonos a quitar del INE la representación de los partidos que cuesta 180 millones y que no sé qué tienen que hacer sentados los arbitrados dentro de la mesa de la herradura del árbitro. Vamos a quitarle al INE dos funciones. Uno, la credencial, ¿sí? Y vámonos por la credencial única que necesita este país, la cédula de identidad ciudadana, y con eso le tumbamos 40% al INE, y vámonos por ese tipo de medidas que van a ser más efectivas y que si no vamos con un modelo nuevo, con la unanimidad de los partidos o con el consenso de los partidos, creo que no vamos a avanzar. Ricardo Alejandra. Yo no podría coincidir más contigo. Me parece absolutamente sensato lo que dices. Solo agregaría actuemos rápido porque la emergencia ya está aquí y me parece que tiene que haber disposición de todos. Alejandra. Sí, coincidir con lo que dice Mario Amparo, nos parece que esa es la ruta, ese es el camino, y lo que es importante es hacer política. Tenemos que dialogar con las demás fuerzas políticas. Nosotros estamos en esa apertura, en esa humildad, también hay que decirlo, y ojalá que esto tenga respuesta, que las demás fuerzas políticas también estemos a la altura de las circunstancias y que pronto podamos avanzar y plantear una propuesta para verdaderamente cambiar el modelo de manera general. Son muchas cosas las que hay que reorganizar. Es importante el reconocer que una sola fuerza política no puede tener la verdad absoluta de cómo observa al país, cómo cree o cómo se imagina que debiera ser este país. Necesitamos escucharnos entre todos y una parte fundamental es con todo y esa parte que puede ser amorza cuando uno habla de ciudadanía. Es muy importante escuchar esas voces y tomar las mejores decisiones, lo que más le convenga al país. Una pregunta para ambos, si me permiten, Ricardo, Alejandra. ¿Están dispuestos ambos a sentarse a negociar con Enrique Ochoa Reza, el líder nacional del PRI, con Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, en fin, con quien sea necesario para llegar a un acuerdo respecto al dinero de los partidos que debe ser cero? Sí, por supuesto, lo hemos dicho, no tenemos ni qué ponernos de acuerdo. Las circunstancias nos obligan y además eso estamos demostrando a la hora de impulsar este frente, reconocer que no hay verdades absolutas, que necesitamos escucharnos entre todos y por supuesto que desde el PRD y sobre todo no tengo duda que el propio frente nos va a ayudar a encontrar esa posibilidad de escucharnos entre todos. Ricardo, póngale fecha, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pepe. Ante estas circunstancias no se vale la mezquindad. Hay que sentarnos a la mesa a construir por el bien del país. Ya habrá tiempo después para las contiendas electorales. Pues muchas gracias, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Gracias, Alejandra Barrales. Gracias por participar en esta mesa. Gracias.